al momento en que se encuentran. Y eso es lo que se hizo en aquel momento de la moción de confianza. También recuerde usted otra cosa. Aquella moción de confianza, si no se hubiera superado, conllevaba la disolución del Parlamento. Por tanto, no era una cuestión menor. No hay más preguntas, señor. Muchísimas gracias, señor Raúl. Y la palabra, señor Pino. Con la venida de la sala, excelentísimo señor. Buen día, presidente. Bien. Quería preguntarle si usted el día 1 de octubre del 2017 fue a votar. Sí, señor, fui a votar. ¿A qué colegio electoral fue a votar usted? Pues a uno que está muy cerca de casa, que se llama Infán Jesús. ¿Este colegio electoral es el que usted habitualmente va a votar en cualquier otra elección? Sí, exactamente el mismo. Es el que le corresponde por su elección. Es el que me corresponde. ¿Es un colegio público? Pues no, es una escuela concertada. Usted que vive en Cataluña, supongo que habrá visto, pregunto, ¿usted ha visto a través de medios de comunicación o de redes sociales imágenes de la entrada de la Escuela Infán Jesús con personas ensangrentadas y actuaciones violentas por parte de la policía? ¿Ha tenido esta oportunidad de verlas? Evidentemente que sí, porque está tan cerca de casa que no solamente vi eso. Vi un despliegue enorme de furgonetas de la Policía Nacional, no sé si también de la Guardia Civil, pero de la Policía Nacional seguro. Había un montón de esas furgonetas haciendo fila en una calle adyacente. Yo estuve un compromiso por la mañana, a muy primera hora de la mañana, y por tanto llegué al colegio electoral a mi casa, de hecho, sobre las 10 de la mañana, y la primera imagen que me encontré fue una persona conocida, por otra parte, vecina del barrio, que llevaba la frente con sangre y la blusa totalmente manchada. Y lo recuerdo porque, según ella, era una blusa muy bonita, y yo le hice la broma de que le íbamos a comprar una nueva, ya que había tenido aquel percance en el momento de ir a votar. Por cierto, la conversación se desarrolló en castellano porque esa persona habla castellano habitualmente. Con la venia de la sala, me gustaría mostrarle una fotografía y un vídeo para que me diga si es a lo que se está refiriendo el testigo. Lo ha referido, lo ha descrito con precisión, ha narrado la conversación que tuvo. Decirle, esto que acaba de describir con precisión es lo que vamos a ver en el vídeo. Yo creo que no necesitamos el apoyo documental. Sin perjuicio, insisto, que en la fase documental esa imagen pueda rescatarse. Es un tema de operatividad. No, 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 pero simplemente, vamos a ver, yo he presentado una prueba documental que digo que es de un colegio que se llama Infantiasus y donde aparece una persona y le pregunto a un testigo si esa prueba documental que yo aporto coincide efectivamente con aquello que el testigo dice. Evidentemente es para corroborar que el documento que ha aportado es de ese lugar y no es de Bolonia o de cualquier otro sitio. Y si es esa persona, la persona a la que le encontró. Creo que a la sala le puede interesar y creo que es importante ver la situación de violencia. ¿Ha identificado usted el vídeo? ¿Eh? ¿Ha identificado usted el vídeo? Sí, sí, sí. Escritos conclusiones. Defensa Turull, documento 25. Vídeos 1 de octubre. Y dentro de la carpeta Barcelona provincia, Barcelona ciudad, Escola Infantiasus, Defensa. Y quiero mostrar... Paco, perdón. Vídeos 1 de octubre. ¿Cuánto dura el vídeo, por favor? ¿Eh? ¿Cuánto dura? Unos 10 o 15 segundos el vídeo y la fotografía, pues lo que tardemos en visualizarla. Muy bien. Es la fotografía 2 y el vídeo 6. Fotografía 2. De lo que se trata, señor Mas, según su letrado, es que usted, a la vista de estas imágenes, diga si efectivamente ese es el centro al que usted acudió a votar. A partir de la escuela, Escola Infantiasus, Defensa, foto 2 y vídeo 6. La foto 2 es, si no me he equivocado, es la fotografía de una persona, de una mujer. Esta señora. ¿Es lo que usted se está refiriendo? ¿Era esta la persona? Me estoy refiriendo a la persona y especialmente al colegio electoral. Ahí voté yo, ahí voté yo exactamente a partir de las 10 de la mañana en las urnas que estaban puestas, por cierto, con toda normalidad después de la presencia de la Policía Nacional, que ya se habían marchado. Y el vídeo número 6, por favor. ¿Era esta la persona? ¿Era esta la persona? ¡Era esta la persona! ¿Era esta la persona? ¿Qué es esto? Esto es la puerta de la escuela donde usted favorece. Exactamente esta. Muy bien. Muchas gracias. No hay más preguntas. Muchísimas gracias, señor Letrado. Con la venida de la sala. Le han preguntado respecto de la hoja de ruta de 30 de marzo de 2015 y el ministro fiscal hablaba de un adelantamiento del referéndum. ¿Recuerda usted si en esta hoja de ruta del 2015 el referéndum que se estaba planteando era un referéndum para ratificar la Constitución, una Constitución? Sí, en la hoja de ruta, sí. En la hoja de ruta inicial, que después formó parte del programa electoral de Junts pel Sí, en septiembre del 2015, en esa hoja de ruta, si no recuerdo mal, había un referéndum, pero después de unas elecciones constituyentes. ¿Tiene algo que ver este referéndum para ratificar un texto constitucional con el referéndum de autodeterminación que se celebró el 1 de octubre de 2017? ¿Si tiene algo que ver este referéndum para ratificar un texto constitucional con el referéndum que se celebró el 1 de octubre de 2017? ¿Es el mismo tipo de referéndum? No, no es el mismo tipo porque, de hecho, el que se celebró era un intento más, no el primero, de poder contar cuánta gente en Cataluña hay a favor de la independencia o en contra de la independencia. Mire, ha hecho un repaso de las elecciones desde el año 2015 a 2017. En el arco parlamentario catalán del resultado de estas elecciones, aparte de los partidos independentistas, claramente, ¿había otras fuerzas políticas no independentistas que llevaban en sus programas electorales la solución del conflicto político de Cataluña con España a través de un referéndum? Pues no lo recuerdo, la verdad. No recuerdo que otras formaciones políticas llevaran eso en sus programas. Había unas formaciones políticas que estaban claramente a favor de la independencia, otras que estaban claramente en contra, y después había una formación política que defendía el referéndum, me imagino que lo llevaba en su programa electoral, pero que, en cambio, no se definía sobre la independencia como objetivo final, pero que, por supuesto, estaban totalmente a favor de lo que llevábamos el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, que iba bastante más allá de las posiciones de los partidos nítidamente independentistas. Una cosa es el hecho democrático de votar y otra cosa es que votas. Señora Marina, vamos a intentar que las preguntas vuelvan a tener la conexión con los hechos que hasta ahora han venido teniendo. Entonces, por favor, no le pidamos valoraciones sobre programas de otros partidos políticos, si tenían... La pregunta era si incluía el programa. Incluso la constatación de si otros partidos políticos también suscribían la idea, aunque no fueran independentistas, desborda lo que es el objeto del proceso. Vamos a intentar centrarnos y si tiene alguna otra pregunta más... Una pregunta más, gracias. Una pierna. Muchísimas gracias. A ver, perdón, dígame. Con la venia de la excelentísima sala. Señor Mas, hola, buenos días. Micrófono, por favor, acérqueselo. Yo le quería... ¿Ah, sí? Ahí. Mejor, ¿no? Yo le quería preguntar por el momento, si lo recuerda, en el que se le propuso a la señora Forcadell formar parte de la lista de Junts pel Sí. Sí, lo recuerdo perfectamente, porque el señor Junqueras y yo, concretamente, citamos al señor Romeva, citamos a Muriel Casals, desgraciadamente fallecida, y citamos a Carma Forcadell, a los tres, para que, vamos, de hecho, para implicarlos en lo que era nuestra candidatura electoral. Era una candidatura que se había acordado entre dos partidos, pero que tenía la vocación de ser mucho más amplia como tal candidatura. Y, a partir de ahí, queríamos una composición entre partidos, gente que representara a los partidos, pero también personas que venían del ámbito más asociativo, más civil, y que nos enriquecieran la oferta electoral de aquella lista. Hasta el punto de que, de las cuatro circunscripciones electorales que hay en Cataluña, las cuatro propusimos, el señor Junqueras y yo, que estuvieran encabezadas por gente que no representaban directamente a partidos políticos. Y así fue, porque el señor Romeva aceptó la primera, vamos a ser el cabeza de lista de la circunscripción de Barcelona, ocurrió lo mismo en las otras tres circunscripciones, y la señora Forcadell y la señora Muriel Casals aceptaron también ir en los primeros sitios, en los primeros puestos de la lista por Barcelona. ¿Recuerda usted si se lo propusieron en julio de 2015? ¿Se lo propusimos en julio de 2015? Pues sí, se lo propusimos en julio de 2015, porque, de hecho, nuestro acuerdo fue de 13 de julio del 2015, esto lo recuerdo muy bien, y en los días posteriores al acuerdo entre los partidos, fue cuando se convocó a personas de fuera de los partidos para que enriquecieran nuestras propuestas y nuestras listas electorales. En ese momento, ¿ustedes tenían ya definido quién sería la presidenta o presidente del Parlamento de Cataluña? No, en absoluto. En aquel momento, lo único que se decidió formalmente fue que yo, que no ocuparía la primera posición de la lista por Barcelona, sería el candidato impector a la presidencia de la Generalitat, y que, llegado el momento, si nuestra opción era ganadora, Esquerra Republicana, como integrante de aquella coalición, propondría un nombre, sin definir cuál en aquel momento, para la presidencia del Parlamento de Cataluña. ¿Recuerda cuándo se decidió, más o menos el mes, si fue con posterioridad a las elecciones, que se decidió quién sería la presidenta? Pues, mire, se decidió, no le sé precisar el día exacto, pero se decidió en octubre del 2015, una vez celebradas las elecciones, una vez constatado que la opción a favor de la independencia tenía mayoría en el Parlamento catalán, sumando los dos grupos que se habían presentado por separado, y a partir de ahí, pues, efectivamente, en un momento determinado, cuando se empezaron a barajar nombres, en un momento surgió el nombre de Carmo Porcadell, la propuso la dirección de Esquerra Republicana, y ella se convirtió, a partir de ahí, en la presidenta del Parlamento de Cataluña. De acuerdo. Una última pregunta diferente. Usted, por su experiencia profesional, ¿recuerda si ha podido padecer muchas desobediencias del Gobierno del Estado español respecto del Tribunal Constitucional? Estamos pidiéndole al señor Mas que opine sobre la desobediencia que se le atribuye a otros órganos del Gobierno distinto a los que él formó parte. En consecuencia, esto desborda también lo que es el juicio de pertenencia. Exclusivamente es... Usted, mire, lo que podemos hacer, usted en su informe, si lo considera oportuno, ese argumento que ha estado presente cuando se interrogó a los acusados, lo enfatiza, lo subraya, lo pone en valor, pero no le pide ahora una opinión a quien no ha venido a opinar, no ha venido a valorar, sino simplemente a ayudar a la sala a esclarecer los hechos, pero los hechos que son objeto de enjuiciamiento. No le pida que se sume a sus argumentos defensivos. De acuerdo, muchas gracias. Pues no hay más preguntas. A ver si hay alguna otra pregunta. Con la venida de la excelentísima sala, buenos días. ¿Estuvo doña Dulos Basa en esas reuniones a las que ha hecho referencia? No, yo nunca coincidí con Dulos Basa en ninguna de estas reuniones. Gracias, no hay más preguntas. Gracias, señorías. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Por la venida. Señor Mas, ha sido usted profusamente preguntado por las reuniones a las que asistió, esas de composición variable y temática también variable. En alguna de esas reuniones se habló por parte de alguien de la toma de control de los organismos policiales, de su dominio por parte del Gobierno de la Generalitat por encima de órdenes judiciales o requerimientos de fiscalía. En absoluto. En absoluto. Es más, el que en aquel momento era el conseller de Interior, Joaquín Forn, siempre delante de todo el mundo, yo lo oí en distintas ocasiones, expuso lo que es evidente, que las operaciones de los Mossos de Escuadra en Cataluña tienen una ejecución desde un punto de vista estrictamente profesional. Una cosa es que se reporte al responsable político, esto es lógico, y más en circunstancias pues de enorme intensidad, de gran burlicio, de gran impacto. Eso había ocurrido en agosto del 2017. Recuerden ustedes el durísimo atentado que sufrió Barcelona en aquel momento y no solamente Barcelona, también Cambrils. La repercusión que aquello tuvo en todo el mundo, las consecuencias que tuvo. Recuerden las ruedas de prensa, en donde efectivamente estaba el conseller de Interior, pero también estaba el mayor de los Mossos de Escuadra, por tanto, el máximo responsable de la cúpula policial. Y si estaba en esas ruedas de prensa es porque el que conocía el operativo y lo dirigía era esa persona, no el conseller de Interior, que es quien tiene que transmitir las informaciones al gobierno al cual pertenece y al Parlamento, al cual, lógicamente, de vez en cuando es requerido para informar. El control de la fuerza policial para un hipotético escenario de secesión formaba parte, ni que fuera en el plano teórico del contenido de las conversaciones o de las reuniones a las que usted asistió. Mire, en absoluto. Y les voy a decir algo que me imagino que es de su interés. Tengan ustedes en cuenta que cuando se produce un proceso de la intensidad que se estaba y se está produciendo en Cataluña, con movilizaciones enormes durante muchos años, con una implicación muy activa de la sociedad civil en general, que se siente empoderada, que se siente coprotagonista de lo que está ocurriendo, llegan muchas ideas a la mesa de los que dirigen. Y yo recuerdo perfectamente que algunas de estas ideas que me daban poco por los pies era que la presencia de la gente en la calle no tenía por qué ser esporádica siempre, un solo día. Que en algún momento se podía suscitar una presencia más permanente. Y recuerdo perfectamente que cuando eso se planteaba en estos términos, los responsables políticos que tomaban las decisiones rehusaron este escenario por el riesgo que esto podía comportar de violencia después de la experiencia de lo que había ocurrido el 1 de octubre. Es decir, que no solamente no se hizo eso que usted dice, sino que además cualquier escenario en el cual se pudiera llegar a producir algo de violencia por parte en este caso de la intervención del Estado era orillado con el ánimo de evitar cualquier atisbo de violencia en Cataluña. Eso lo recuerdo perfectamente. ¿Qué se ha referido ahora a la posible intervención del Estado o a las consecuencias de una posible intervención del Estado? Mi pregunta ahora es si ustedes en cualquier escenario anterior o posterior al 1 de octubre se plantearon acudir a vías de hecho si tomaron en consideración el control de infraestructuras críticas aeropuertos centros de comunicaciones puertos comunicación a cancillerías extranjeras del resultado del referéndum del 1 de octubre y pasar a la vía de hecho definitivamente. De hecho es lo que le comentaba antes había opiniones en este sentido por parte de gente que libremente comunicaba sus ideas a las personas que tomaban las decisiones pero de las personas que tomaban las decisiones en ningún momento hubo un plan operativo para hacer eso que usted que usted sugiere ¿no? El enfrentamiento el día 1 de octubre de las personas que acudían a votar de las personas concentradas con las fuerzas de seguridad ¿fue en alguna ocasión contemplado como un marco de oportunidad para la imposición del criterio de los convocantes al referéndum? ¿Se refiere usted a lo que ocurrió el 1 de octubre? No, fíjese ahí yo recuerdo que comenté en alguna ocasión y lo comenté equivocándome por cierto porque no ocurrió lo que yo preveía que podía ocurrir yo pensé vista la experiencia de noviembre del año 14 que la reacción del Estado del gobierno central nunca sería una reacción digamos de mandar a las fuerzas de orden público para intervenir otra cosa es para advertir pero no para intervenir nunca pensé que eso se iba a realizar y me equivoqué pero pensé que no se iba a realizar por una razón muy sencilla porque el Estado tenía mecanismos suficientes para desde un punto de vista jurídico desnaturalizar el referéndum a riesgo de que el referéndum se celebrara y tuviera como tuvo un enorme impacto político pero teniendo en cuenta los poderes naturales del Estado ¿por qué iban a hacer algo de forma tan poco inteligente que podía llegar a dar toda la vuelta al mundo? Yo pensé eso y lo dije en varias ocasiones no penséis comenté que el Estado va a ser tan poco inteligente como para hacer algo que le va a perjudicar directamente en cuanto a su imagen en todo el mundo y ahí confieso que me equivoqué porque finalmente la opción fue esa pero creo que fue una opción absolutamente innecesaria Los días 6 y 7 de septiembre se aprobaron las denominadas leyes de desconexión con posterioridad a la aprobación de esas leyes ¿sabe usted si se produjo la disolución de la sindicatura electoral? Sí, sí se produjo se constituyó o se intentó constituir pero a partir del momento en que empezaron las actuaciones en este caso no policiales administrativas del Estado con multas durísimas diarias se pensó que no había motivo para perjudicar individualmente a la gente que voluntariamente se prestaba a hacer esa función y por tanto inmediatamente pues se dio por abortada la sindicatura electoral y se preveyeron otros mecanismos para garantizar un control pues normal lógico de lo que iba a pasar el 1 de octubre Desde el punto de vista de la propia normativa generada por el Parlamento de Cataluña de esas leyes de desconexión la sindicatura electoral era un elemento fundamental Señor Melero estamos incurriendo en lo que antes hemos tratado de evitar ya hemos sido generosos con algunas de las preguntas que se estaban refiriendo a su experiencia personal él ya no era parlamentario y sobre eso cualquiera incluso personas que hay en esta sala podían también opinar sobre ello entonces aprovechemos el interés del testigo respecto de aquello que él pudo conocer y sobre todo en la etapa en la que tiene razón señor presidente dejo las preguntas relacionadas con la tramitación parlamentaria a partir del 1 de octubre y le pregunto otra cosa que esta sí que es de vivencia personal suya los informes del conseller asesor para la transición nacional fueron utilizados por parte del ministerio fiscal en el juicio que se siguió contra usted en el tribunal superior de justicia de cataluña fueron profusamente utilizados si no recuerdo mal asistieron a declarar los autores de los informes de dicho conseller asesor asistieron uno de los reproches que se le formulaba a usted en aquella ocasión vamos a ver señor Melero señor Melero yo lo escucho con suma atención pero estamos ahora haciendo aflorar otro proceso que ha sido objeto ya de investigación ha sido objeto de enjuiciamiento y preguntarle que es lo que pretendieron o que es lo que hicieron los fiscales o donde subrayaron los argumentos en ese otro proceso pues de nuevo empezamos a desbordar lo que es el objeto de su comparecencia sin duda he formulado mal la pregunta pero la cuestión es que los informes tanto el libro blanco como los informes del conseller asesor de la transición nacional aparecen en los relatos acusatorios como una parte del íter que conduce a la consumación criminal que se pretende sin duda esos informes en su día el reproche que se formuló al señor Mas es haberse desviado de ellos fíjese yo lo estoy escuchando y lo que estoy escuchando no es una pregunta sino una argumentación que será muy valiosa en el momento del informe no tengo duda de que así lo hará costar pues comparto el criterio de vuestra señoría y retiro la pregunta he terminado muchas gracias muchísimas gracias bueno señor Mas puede usted marcharse ya sabe que la ley de justicidad criminal prohíbe que usted entre ahora en contacto con otros testigos por eso no no tengo otra opción que decirle que si puede abandonar ya incluso el edificio pues estaría así lo haré muchas gracias muchas gracias su nombre y apellido por favor Soraya Sainte Santa María Antón la edad estado civil profesión 47 años casada abogado y consejero de estado usted conoce a los procesados tiene amistad íntima enemistad con alguno de ellos alguna relación laboral de dependencia una relación que se deriva que se deriva